de la NFL, pero a diferencia de otros jugadores... 330 millones de dólares acumuló en contratos desde el primero, que era de 200 mil, algo así, hasta el último. Y nunca fue el que más cobró. No, no, esa es la gran diferencia. Brady pudo haber ganado más de 500 si hubiera pensado en simplemente el dinero. Y Brady siempre estuvo dispuesto a cobrar menos e incluso a renegociar su contrato, a reestructurar el contrato para que su equipo pudiera pagarle a otros jugadores. De ahí que este equipo de Nueva Inglaterra fue el equipo de época. En una época en la que existía el tope salarial, los patriotas se mantenían siempre en la élite porque el equipo tenía dinero en parte gracias a que su coreback nunca los amarró con un contrato de locura, como ocurre con otros equipos. Ocurrió con Minnesota, con Kirk Cousins. Kirk Cousins es un buen coreback, pero no va a pasar a la historia de la liga. Como ocurre con los vaqueros, con Doug Prescott, que es un buen coreback, pero seguramente no va a pasar a la historia. Y como ha ocurrido con otros tantos corebacks que han cobrado una enorme cantidad de dinero, los equipos ahora se ven obligados a soltar ese dinero. Y aunque a Brady le pagaba bien los patriotas, pero él siempre pensó en eso. Y de ahí que vienen los anillos de campeón. Hay que tener la suerte de caer en el lugar indicado, en el momento indicado. Se dio la lesión de Drew Bledsoe en aquel partido contra los Jets de 2001. Él fue un coreback que evolucionó. Los patriotas tenían un equipo hecho para correr la pelota, para defenderse muy bien. Y a Brady en los primeros supertazones, pues era medio como él... No le prestaban tanto las llaves del equipo. Y llegó la temporada de 2007 con Randy Moss y fue evolucionando. Y algo muy importante que ocurrió con Tom Brady es que tanto él como los coaches a su alrededor, Bill Belichick y quien fuera el coordinador ofensivo, al final en los patriotas era George McDaniels, supieron mantener sano a Brady con un plan de juego que le beneficiaba, sabiendo que no tenía el brazo más fuerte y que conforme pasaban los años, pues vas perdiendo potencia de brazo. Pues entonces, ¿qué hacían los patriotas? ¿Qué hizo Tampa Bay? Soltar pases cortos. El coreback más rápido soltaba la pelota, sin decir que no venía con un pase largo de vez en cuando. Y Brady creo que es un líder nato además, un ganador nato, con un hambre competitiva, como pocos mariscales de campo. Y en un deporte en el que se gana en conjunto, pues Brady fue fundamental, claro, en los títulos que ganaron los patriotas, sobre todo en los últimos tres, en donde ya era el superestrella del equipo y en el que ganan los bucaneros de Tampa Bay. Sin decir que no tuvo su peso Brady en los tres primeros que ganan a Nueva Inglaterra, porque no hay que olvidar que el primer supertazón que gana Nueva Inglaterra de la temporada del 2001, pues Brady necesita hacer una serie faltando menos de dos minutos para llevar al equipo a que Adam Binatieri pateara el gol de campo con el que ganan el partido contra los carneros de San Luis en aquel entonces. Y pues sí, lo de los números, mi querido Pablo, insisto, puede ser que en esta liga que tenemos algunos de esos récords se rompan. Podría darse el caso.